Los habitantes del municipio de Aguachapán se congregaron este 7 de septiembre para celebrar una vez más una de las festividades más emblemáticas y antiguas del municipio, el Festival de los Farolitos, una tradición con más de 175 años. Venir nuevamente a nuestro querido país, Aguachapán se siente orgulloso de ver su pueblo en esta forma, celebrando con mucha alegría. El origen de esta tradición se encuentra en la devoción religiosa y el profundo amor por la Virgen María. Cuenta la leyenda que hace más de un siglo un grupo de creyentes decidió iluminar las calles para honrar a la Virgen en la víspera de la fecha de su nacimiento. Con el tiempo, esta iniciativa evolucionó hasta convertirse en el festival que conocemos hoy en día. Y ese es un modo de alegrarnos por el nacimiento de nuestra Madre Santísima, el poner luz. La luz significa la fe, la fe de nosotros, la fe del pueblo aguachapaneco. Una fiesta ya bastante antigua, ya más de 175 años de estar celebrando estas fiestas así como se celebra aquí en Aguachapán. Cada año, los aguachapanecos se esmeran en la confección de los farolitos de madera y papel celofán, dando vida a miles de estas pequeñas piezas artesanales que al caer la noche iluminan las calles de Aguachapán con un aproximado de 10.000 farolitos. Cuando estábamos pequeños, ayudábamos a los padres a decorar una rama de un árbol, o como dice Coralia, con los farolitos en el balcón. Y luego salíamos todos a ver las decoraciones, salíamos en familia, era un paseo familiar, que íbamos por todas las calles, en la quietud de la celebración. Y ahora lo seguimos haciendo igual, igual como lo hacían nuestros padres, una rama, una decoración sencilla, los farolitos y la alegría. ¡Robitos! ¡Robitos! Este evento involucra a toda la comunidad. Las familias, escuelas y organizaciones locales se reúnen para confeccionar los farolitos, cada uno con un diseño único y especial. El proceso es una manifestación de creatividad y destreza artesanal que ha sido transmitida de generación en generación. Informó para la prensa gráfica, la Vigil Torno.